La gelatina de naranja, zanahoria y nuez que todo mundo busca. Aquí te digo cómo hacerla. Ingredientes que necesitaremos son dos paquetes de gelatina que vamos a poner en un tazón. Sabor naranja. Ya que los tenemos aquí, llevamos a la lourde una taza de agua. Una taza de zanahoria finamente rallada para que no se nos atore. Una taza de nuez picada, una taza de leche natural de vaca o bien puede ser una taza de leche condensada para ya no ponerle azúcar. En caso de que se use la crema se le pone un poco de azúcar. Y una taza de jugo de naranja. En lo que ponemos es calentar el agua. Engrasamos unos moldes rectangulares donde vamos a poner nuestra gelatina. Y ponemos un chorrito de aceite y con unas servilletas lo engrasamos perfectamente. La llevamos a donde está la gelatina, la vaciamos. Y revolvemos hasta que se disuelva. Como es poca agua, podemos calentar un poco el jugo de naranja. Llevo a calentar un poco el jugo de naranja para que la gelatina se acabe de disolver. Se calentó un poco el jugo y se lo incorporamos a la gelatina para que se acabe de desbaratar. La seguimos moviendo por unos 2-3 minutos hasta que se vea completamente disuelta. Le agregamos la taza de lechera y seguimos disolviendo. Puede ser crema natural con un poco de azúcar o si se tiene una lechera, una taza y así ya no se le pone azúcar. Enseguida le agregamos la zanahoria finamente rallada y la nuez. Que se incorpore bien, no quede junta la zanahoria. Y le agregamos la nuez. Y está lista nuestra gelatina de zanahoria muy nutritiva con jugo de naranja natural. Con zanahoria, con nuez, con crema y está lista para vaciarla. Y ahora lo ponemos en el molde que ya estarán engrasado con poquito aceite y frío. Porque lo metí al congelador para que esté rápido. Y ahora sí, la llevamos al refrigerador a que cuaje para luego ya al cuartierla. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que nos quede así. Y ahora la vamos a partir y a probar. Y así quedó. Y así quedó nuestra gelatina. Si te gustó mi receta, dame un me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!